Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bienvenidos al viaje más íntimo y arriesgado. Regresar al origen, sumergirte en ti mismo. Para afrontar que la única persona que te acompañará hasta el final, eres tú mismo. ¿Estás listo para comenzar tu autoexilio? Acompaña a Luis de Llano Macedo en El umbral, bitácora del autoexilio. Este es el libro de Luis de Llano Macedo. Mi querido Luis, bienvenido a casa. ¿Cómo estás? Qué gusto encontrarte. Mucho gusto. Gracias por invitarme nuevamente. Después de nuestra conversación de radio, verte en televisión me da mucho gusto. Y compartir contigo en esta nueva modalidad de comunicación que tenemos ahora. Vamos a estar en nuestro propio canal de televisión, nuestro propio network y todo. Y vamos a poder compartir muchas cosas que antes no compartíamos como ahora. Ya ves, y me encanta saber que este libro nos va a llevar adentro. Que es en donde está precisamente el umbral. Oye, ¿cuántos umbrales conoces, mi Luis? El alumbramiento, bueno, cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, el dolor y cuando morimos son los tres más importantes. Pero hay muchos umbrales, porque el umbral es un término que explica realmente, aquí tengo una definición muy documentada, porque es importante decir que el umbral viene de la palabra latina liminaris. Significa la entrada, el principio, el comienzo, el primer paso a cualquier cosa o proceso. Cuando tú entras a un cuarto, estás en el umbral de entrada al cuarto. Cuando levantas la ventana y te asomas, estás en el umbral de eso. Los umbrales son esos momentos que existen, ¿no? En la transportación de las cosas. Yo creo que esta pandemia fue un umbral, un antes y un después. Todavía seguimos atrapados en este umbral, aunque no lo creas. Absolutamente cierto. Luis, tú estabas ocupadísimo en el libro de tu padre y me conmueve, porque va a ser un documento primoroso dedicado a don Luis de Llano Palmer, que es un tipo al que yo admiré, quise mucho y él a mí también, que eso es lo que más me gusta. Luego llega la pandemia y entonces se detiene todo, nos quedamos guardados y empiezas a experimentar, Luis, lo que muchos, bueno, nada más somatizamos a través de algún padecimiento, otros casi volviéndose locos, otros tratando de entender de qué se trata esto y tú empiezas a vivirlo, pero también como buen escritor empiezas a soltar, que dicen que es lo más sano, escribiendo. Pues yo creo que el escribir a mí me dio la mejor terapia del mundo. Lo que quise es reinventarme, fíjate, muchos años, muchas cosas, muchas experiencias y después de terminar de escribir este libro de mi padre, que lo corregí por cuarta vez, imagínate, con datos y todo, dije, es el momento del cambio en la vida de Luis de Llano y qué mejor cambio en la vida que reinventarte y escribir un libro acerca de ti mismo y empezar a reconocer todas esas cosas que no hiciste caso durante toda tu vida, ¿no? Empezar a darte cuenta lo felices que eras y no te habías dado cuenta. Empezarte a dar cuenta lo frágil que somos todos nosotros. Lo importante también es que hay que acercarse a los nuestros cuando los tenemos cerca y no perder ese sentimiento de cercanía y de amor como yo lo tengo con mi esposa y con mis hijas. Porque mucha gente se nos fue, muchos amigos se nos fueron y no nos hemos dado cuenta todavía de lo importante que eran en nuestra vida. Entonces yo creo que el escribir este libro me acercó a un Luis de Llano que yo no conocía. Yo me empecé a autoconocer nuevamente porque de repente dije, yo tengo que dejar de ser pretencioso, tengo que salir de toda esta cosa que no tiene una forma diferente y tengo que empezar a apreciarme por mi edad, por mi vida, porque yo quiero dejar un gran legado. Yo me jubilé hace unos años y dije, pero yo no voy a dejar de trabajar nunca. Yo voy a seguir creando, produciendo series de televisión, programas de televisión. Pero el escribir me hizo una terapia muy especial, como que empecé a vivir una soledad al escribir muy importante, fíjate. Esa soledad que nos acompaña, nos acompaña siempre, la puedes ver con tristeza o con alegría. Mi soledad es mi gran amiga, mi soledad es como lo mismo. Porque a veces la saco en un capítulo, que salí al parque y vi a un señor sentado cantando y estaba sacando a su soledad, sacó a su soledad a caminar un rato, a estar con ella. Yo creo que la soledad en un momento dado tiene los secretos más íntimos que te puedas imaginar de ti mismo, porque no las vas a compartir con nadie. Y la soledad, pues no se comparte, porque estás solo. Ya que tienes compañía, pues ya no es soledad, ya lo tienes acompañado. Entonces yo creo que este libro me enseñó a reevaluarme, a reevaluarme, a reevaluar la vida. Y no es un libro de autoayuda ni nada de eso, es un libro, como está escrito como un programa de televisión. Tiene esas partes importantes. Y empecé a agarrar de otros libros que he hecho también, pues una parte de mi libro anterior, en que me apoyas mucho en el Orbix, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Hace un rato, cuando estaba esperando entrar aquí contigo, empecé a leer una cosa de una fiesta que me hacía mi mujer cuando cumplo yo 100 años. Pero estoy igualito, porque ya la tecnología, la medicina y la ciencia me mantienen igual. O sea, ya para el año, no te voy a decir cuántos años tengo, pero voy a hablar de 245, ahí tú das la cuenta, como quieras. Entonces, ya puedes reparar tu vida y cuando voy a esta cosa del Orbix, puedo yo viajar por el tiempo en forma cuántica. Aunque no me pueden ver, yo sirvo a todo mundo y escucho a todo mundo. Y cuando llego a mi casa, de repente, no sabes la fiesta que me hizo mi mujer, pero todo era en forma virtual, holográfica. De alguna forma existían todas estas gentes y empiezan a aparecer. Pues mis amigos, mis amigas, los grupos de rock que tanto me gustaron. Aparece mi abuela, mi madre, bueno, todos. De repente son 100 gentes en una fiesta donde todos estamos juntos y estamos celebrando los 100 años de esta persona que realmente se siente muy halagada de poder encontrar a tantos Luises. De repente empiezan a llegar los otros Luises que soy yo. O llegan de repente gente que yo conocí y tuve muy poco contacto y luego me doy cuenta que fue importante para ellos y ellos fueron importantes para mí. Sí, porque yo veo la filosofía de que yo soy lo que soy gracias a la gente que me encontré en el camino. Entonces ahí voy viendo toda esta parte de mi vida y creo que fue una terapia maravillosa y no me quejé y no me estuve sacando de onda. Creo que fue el mejor acercamiento que pude tener con mis hijas. Porque un día hicimos una reunión para ver un programa de televisión que era el de We Aware the World, ¿sí le llamaba yo? Se va la luz y por primera vez en muchos años tenemos una plática de familia porque no hay luz y eso fue lo más maravilloso de la existencia porque empezamos a hablar y ellas empezaron a hablar y no me he dado cuenta de lo maduras que ya son mis hijas. Una tiene 10, otra tiene 12, pero son ya, son teenagers, ¿no? Ya son adolescentes, ya tienen otra forma de ver la vida, ya están existiendo de otra forma. Y yo creo que ya de alguna forma esto que nos sucedió tiene muchas cosas a enseñarnos. Nos tienen que enseñar a ser menos pretenciosos, más sencillos, de alguna forma más humanos con la de más gente. Nos hemos vuelto muy deshumanos, ya no tenemos ese sentimiento que teníamos antes. Ya la mexicanidad de la televisión se acabó. Ahora tenemos que estar viendo nada más copiando y expopiando música, series, películas, estilos, tendencias. ¿Qué pasó con lo nuestro? Yo quiero regresar a lo mío, a lo propio, a lo que hizo mi padre cuando inventó la producción en la televisión. Porque él llegó de España exiliado con un dólar en la bolsa. Imagínate, un dólar. Y se bajó desde Móvil Alabama hasta México y llegó a fundar el Canal 2 con don Emilio Azcara, Vidaurreta. Y de ahí salieron tantos talentos que es asombroso la cantidad de gente que sale de uno. Fíjate, mi mamá me lo decía. Uno cuando tiene talento, sale la luz de ti, como sale de ti cuando tú tienes tus programas, ¿no? Hay artistas que no tienen talento y se rodean de bailarinas, de luces, de efectos especiales, pero el verdadero talento sale de ti, emana de tu forma de hablar, de tu forma de ser. Yo cuando hablo, hablo mucho con las manos y hago así. Y acá dicen que soy, o soy hiperactivo o soy hiperquinético. ¿Tú qué sabes? No, tú eres lo máximo. Luis, eres un tipo que ahora me conmueve, ¿sabes? Y lo has hecho mientras estoy leyendo el libro. Porque efectivamente tenías que llegar a esas bases, Luis, como nos ha pasado a la mayoría con esta pandemia. Llegar a las bases y darnos cuenta que necesitamos tan poco para estar felices, que realmente no necesitamos tantas luces, tanta parafernalia. ¿A cuántos artistas has hecho, Luis? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántos espectáculos? ¿Cuántos superprogramas de televisión? Y estabas metido ahí, en tu casa, con tu familia, tocando a ese Luis de Llano Macedo, al que tenía muchísimo tiempo, que no apapachabas, que no recordabas de niño, de adolescente, de adulto, y hasta imaginaste de adulto mayor, celebrando sus 100 años. Esa es la persona. Qué bueno pasar por esta pandemia, pero con experiencias que puedes compartir. El libro tal vez lo va a llevar el chato de la casa. Digo yo, el chato, como le decía Daniel Pérez Arcaraz y Badaleno, ¿te acuerdas? Pero lo va a leer toda la familia. Este libro es para que lo leamos todos. ¿Está de acuerdo? He tenido una experiencia interesante, porque en el Politécnico hicieron un ejercicio en que le dieron 20 libros a 20 alumnos, y tenían que escribir diariamente al Twitter la frase que más les impactaba. Y estoy hecho así como sorprendido de que fui trending topic, José que se llama, y yo no quiero hacer algo así extraordinario, pero que entendieran el libro, que entendieran las frases que hay en el libro, que lo compartieran y que me lo subrayaran, hijo, fue como una especie de cubetazo de agua fría que me cayó encima. Y yo siento que lo compartí, lo voy a seguir compartiendo, creo mucho en el libro, y ahora aparte, pues, no es nada. Uno no vive de vender libros, ¿ok? Es como los artistas, ¿no? Los artistas no viven de vender discos, pero esto siempre es un legado que vas a encontrar, que vas a leer este libro, a lo mejor un día te lo encuentras en una biblioteca o te lo encuentras en algún lado, pero las enseñanzas que este libro te va a dar a ti personalmente, los vas a poder compartir con otros. Porque hablo de todo. De todo un poco. Me encanta. Yo quiero que tomen la invitación que estamos haciendo. Es nuestra recomendación literaria. El umbral, bitácora de mi autoexilio, Luis de Llano Macedo. Lo hay en todos los formatos. Búscalo ya. Empieza a vivir la experiencia de ese autoexilio. Te quiero, Luis de Llano. Gracias. Rápidamente, Ana. Ya está este libro, todas las librerías de prestigio. Y quiero que les sepan que ya tengo mi propia página web, que es luisdellano.com, que los va a dirigir a donde está mi Twitter, mi Instagram y todo, donde estoy escribiendo blogs, estoy hablando de todo. O sea, ya está en mi propio canal. ¿Ok? Y yo estoy en tu canal. Te quiero, Luis. Gracias. Yaneth, gracias por este tiempo. Gracias a ti, Babay. Gracias. Vámonos, pues, a este corte y continuamos con más de La Mujer Actual. No se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx